Bueno, pues fíjese que hoy comienzan los servicios fúnebres en memoria del obispo auxiliar de Los Ángeles, David O'Connell, asesinado en su casa. Su cuerpo será velado en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles para que los fieles puedan darle el último adiós. Francisco Cuevas nos amplía los detalles. Ya está listo con la información. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, Martín? Saludos. Estamos afuera de la Catedral de Los Ángeles, en una ciudad que continúa hundida en el dolor y que aún no puede entender el brutal asesinato del padre Dave, como se le conoció durante décadas al padre Dave O'Connell, quien fue el obispo auxiliar de esta ciudad de Los Ángeles y que fue brutalmente asesinado en su casa por el esposo de la mujer que le ayudaba con los trabajos de limpieza. El día de hoy, aquí en la Catedral, se llevará a cabo la velación en cuerpo presente del padre Dave. En estos momentos, sus familiares que viajaron desde Irlanda se encuentran reunidos en una ceremonia privada, pero en solo unas horas, cientos de personas vendrán hasta esta Catedral de Los Ángeles para darle un último adiós, con misas que se extenderán durante todo el día. El día de mañana se llevará a cabo el funeral y el cuerpo del padre Dave será depositado en un mausoleo aquí dentro de la Catedral de Los Ángeles. La labor de este padre ha sido recordada en los últimos días. Un sacerdote que estuvo dedicado a esta comunidad, ayudando a niños, a jóvenes y también a la comunidad inmigrante. Él estuvo involucrado en muchos programas para sacar a jóvenes de las pandillas. Y en verdad que fue un religioso muy querido. Es la razón por la cual están mostrando estas imágenes y este último adiós a un sacerdote que fue verdaderamente respetado y querido durante décadas. El padre Dave era originario de Irlanda y él fue ordenado como obispo auxiliar de la ciudad de Los Ángeles por el papa Francisco. En estos momentos se encuentran reunidos todos los líderes religiosos para dar los últimos detalles a estas ceremonias religiosas en honor al obispo Dave. Eso es todo lo que tenemos. Martín, regresamos contigo al estudio. Muy lamentable. Gracias Francisco Cuevas por el reporte. Gracias Francisco Cuevas.